¿Es hora de pedir? Sí ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Si ves un pajarito y te limpias lo frío Protégelo Comíjalo Contagial el calor Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carnet Te sale, dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaría Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Que te ha de enamorar Se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carnet Bésale, dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Mi amor Y se enojará al ver Que conservas de mí Que conservas de mí La foto de carnet Bésale, dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Gracias por ver el video.